La colonia El Mirador estrenará cancha de usos múltiples, ya que gracias al ayuntamiento y el programa de rescate de espacios públicos, se construye esta obra con una inversión de 2 millones de pesos. Ayuntamiento 2006-2009, trabajando por el bien de todos. Ayuntamiento 2006-2009, trabajando por el bien de todos.